Lo más importante para Chile en este momento yo creo que es la calidad de la salud porque uno va a un recinto público donde necesita recibir algo con urgencia y no son capaces de atender, categorizan por gravedad lo que encuentro que está bien pero tampoco es posible que una persona que esté mal de salud esté esperando horas y horas. Que tengamos una salud buena, que tengamos una pensión digna y que las personas mayores puedan estar tranquilos en el futuro. Desde mi punto de vista siendo extranjera creo que Chile necesita un poco más de igualdad. Se notan mucho las diferencias entre las clases sociales y creo que realmente eso es lo que se necesita llegar a que todos podemos también alcanzar los mismos sueños que otros.